Bueno, continúo. Ya, espérenme un latito. Vamos a dar inicio entonces al presente tema y luego usted hace una pequeña... Luego continúa. El tema de hoy es la visita domiciliaria. Como todos sabemos, esta es una actividad muy importante que lo realizan los médicos de familia, médicos generales. Y se realiza principalmente en la atención primaria en salud a nivel de todo el país. Y ahora lo ejecutó pues el gobierno a través del médico del barrio. La visita domiciliaria nació junto a la cama del enfermo. Desde su origen tuvo una connotación biopsicosocial. Es decir, esta práctica ya data desde hace mucho tiempo, haciendo una breve reseña histórica. Como lo demuestran ciertos relatos históricos, por ejemplo en los papiros egipcios. Y además de los mil quinientos años de antigüedad, se describe lo siguiente. En el domicilio, después de revisar al enfermo, analizar la situación y consultar con los dioses, el médico antes de emitir un diagnóstico lo declaraba. Y la familia tenía que aceptar o rechazar lo que el médico declaraba. Esta es una enfermedad que conozco y curaré. O esta es una enfermedad que conozco y no trataré. O bien, esta es una enfermedad que no conozco y no trataré. Después de esto venía un proceso de negociación del cuidado. Vamos a dar unas definiciones. Importante es precisar algunos términos. No es lo mismo hablar de visita integral, visita domiciliaria de rescate, visita epidemiológica con atención domiciliaria o asistencia domiciliaria. Todos estos son conceptos distintos que los voy a dar a continuación. La atención en domicilio se trata de una atención entregada por profesionales del equipo de salud a un integrante de la familia en su propio hogar, con el fin de brindar apoyo, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación. Está centrada en el proceso de enfermedad e incluye el cuidado paliativo de alivio del dolor, actividad que se desarrolla actualmente en la atención primaria, así como la atención a pacientes postrados. Estas acciones se realizan según una evaluación previa y un plan de atención que debiera ser negociado y concordado con la familia y no impuesto desde el equipo de salud. En cambio, la visita epidemiológica es una actividad programada que está destinada principalmente a hacer una investigación epidemiológica del caso índice de una enfermedad. Por ejemplo, que esto es lo que se hizo ahora con el COVID-19, se hacía esta actividad programada. Esta, a través de esta enfermedad, pues que se la investigaba, estaba bajo vigilancia de un evento emergente o de algún evento de riesgo para la población. Se puede realizar en el domicilio, pero no es indispensable. Es por eso que a veces se optaba incluso por hacer llamadas telefónicas para hacer el seguimiento de estos pacientes. Son cosas totalmente distintas y las personas que trabajan con público saben que tienen registros distintos. En cambio, la visita domiciliaria integral se define como la actividad realizada por uno o más integrantes del equipo de salud en el domicilio de una familia, con el objetivo de establecer una integración con uno o más miembros y su entorno para conocer su medio ambiente y darles apoyo para enfrentar problemas biopsicosanitarias en el marco de una relación asistencial continua e integral, que debe ser la característica del quehacer en la atención primaria. Se podría agregar que tiene un componente centrado en las acciones de fomento, protección, recuperación y o rehabilitación de la salud. Para terminar, vamos a hablar sobre la importancia de la visita domiciliaria en la medicina familiar. La medicina de familia es narrativa. Es un relato compuesto por las innumerables visitas que el médico realiza a través de los años, estableciendo un principio de seguridad, ya que el equipo de cabecera y el médico acompañan a esta familia en la historia de su vida, participan en los hitos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y sus crisis. El diagnóstico que el médico sostiene con las familias está marcado por hitos históricos de la salud que constituyen una parte importante de su vida de cada familia. Entonces, la principal herramienta de la medicina familiar es la semiología. Es decir, debe construir una narrativa con las familias. Se debe considerar la semiología como el arte de recoger síntomas o signos, no solo en el ámbito biológico, sino en cualquier aspecto que permite el médico establecer un modelo explicativo, una hipótesis desde un rol institucional. Los síntomas y signos del acontecer de la vida cotidiana constituyen las pistas sobre el problema que se enfrenta. La semiología es el arte de saber leer en ellos y de expandir la comprensión, estableciendo nexos entre variables de los ámbitos biológico, psicológico, social y familiar. Entonces, en cada visita familiar integral debe incluir todos estos aspectos. Bueno, entonces vamos a dar paso a Abigail para que continúe con el desarrollo del tema. Listo. Sigo. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo voy a hablar acerca de la visita domiciliaria. Bien, ¿qué nos hace referencia a visita domiciliaria? Como ya nos había dicho usted, pues es aquella actividad que realiza el personal de la salud que aquí ya está incluido lo que es médicos, enfermeros, entre otros, visitando los domicilios. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad de reforzar los aspectos educativos y preventivos al paciente, concientizar a la familia para su participación, el apoyo a la paciencia. También evaluar las condiciones socioculturales, así como también el seguimiento de casos, como en nuestro caso de tuberculosis, post-COVID, entre otros, captación de contactos y de pacientes, y el diagnóstico de situaciones de salud. Las razones por las que se justifica la visita domiciliaria es que debido al aumento de la esperanza de vida de la población, así como también las enfermedades crónicas, los ancianos y personas dependientes. Nos mencionaba también así que el domicilio es el lugar donde mejor se pueden apreciar los estilos de vida, así como también podemos apreciar si es que hay poca disponibilidad de cuidadores familiares hacia nuestro paciente, entre otros. Los objetivos de la visita domiciliaria, pues bueno, estos nos ayudan. El objetivo es ayudar al individuo y a su familia en sí, con una finalidad de alcanzar un mayor nivel de independencia, haciendo que, potenciando al máximo las capacidades de autocuidado. También acercar los servicios de salud a la comunidad, detectar los motivos de no asistencia al centro, adiestramiento de la familia en hábitos higiénicos, también como identificar y coordinar los recursos de la familia y su entorno social. Otras también es que nos permite ver y conocer el hogar tal como es en forma objetiva. Esta visita domiciliaria a nosotros como médicos o personal de salud nos da la oportunidad de enseñar en el hogar utilizando adecuadamente o adecuándose a los recursos que tiene. Así también al momento que realizamos una visita domiciliaria, los familiares se van a sentir con mayor libertad para realizar las preguntas que ellos deseen. Al momento que nosotros visitamos, pues la familia también se siente apoyada y segura ante la presencia tanto de la presencia de los médicos o del personal de salud que vaya, que acude. También se puede descubrir otras necesidades o otros problemas de salud que tenga en la familia. Y también lo más importante es que se establece una relación personal entre el médico y la familia, permitiendo así respuestas directas de la persona al médico. Las desventajas de la visita domiciliaria, pues bueno, nos menciona que es costoso. ¿Por qué? Porque se requiere de mucho personal para lograr una amplia cobertura si queremos realizar un buen trabajo. También no permite intercambiar entre familias que tienen los mismos problemas de salud, porque esta es individualizada, la visita y personal. También otra es que consume mucho tiempo. Se tiende a visitar a hogares cercanos debido pues al obstáculo del transporte que se tiene. También se debe escoger horarios que no interrumpan los horarios del visitado, es decir, de nuestro paciente o de la familia también. Y podemos generar en la familia una sensación de fiscalización por parte del personal de salud o provocar una actitud de rechazo. El equipo de atención domiciliaria, bueno, nos menciona que pues los como principales actores de esta atención pues es la familia y los profesionales de salud que ya aquí incluyen médicos, enfermeros, trabajadores sociales, incluso odontólogos, entre otros, todo el personal de salud. Pues bueno, estos, ¿quiénes son? Pues quienes deben velar por la promoción y restauración de la salud, la prevención de la enfermedad, la rehabilitación y mantenimiento de la calidad de vida de la familia y del paciente. ¿Cuáles son las actividades que nosotros realizamos durante la visita domiciliaria? Pues son varias. Dentro de las más importantes tenemos pues que valoramos la satisfacción de las necesidades básicas de todo el grupo familiar, que planificamos y administramos cuidado, administramos medicamentos, hacemos un control y seguimiento de parámetros biológicos, recogemos nuestras para laboratorio, damos un soporte emocional y también técnico en situaciones de crisis y fomentamos estilos de vida saludables, higiénico-dietéticos. La metodología de nuestra visita pues es la captación del caso, ¿no? Que bueno, se da a conocer por el mismo paciente, por la familia o en dado caso por el médico tratante. La definición de los objetivos es pues la visita puede tener varios objetivos con carácter ya sea este investigador, un carácter asistencial o un carácter de educación sanitaria. Siempre y cuando nos mencionaba también que es importante realizar nuestra visita con previa citación, con fecha y hora, lo cual es muy importante que siempre avisemos antes de llegar o tengamos una hora establecida a la que vamos a ir una hora, un día o previamente hagamos el aviso. Así como también el equipamiento es muy importante dentro de la metodología al momento de ir a visitar, pues el equipo a llevar depende mucho del contenido, ¿no?, de la visita. La duración de la visita nos menciona que esta debe ser con una duración máxima recomendada de 25 minutos y en caso que se necesite más, pues lo haremos más. Pero este es el tiempo que, de duración. También tenemos el registro de datos, se registran los datos más significativos de la historia clínica y se hace una información al equipo. Se informa al equipo de salud para la discusión del tema de mayor interés, de qué manera, en la actualidad lo estamos haciendo mediante el equipo de WhatsApp y el registro con fotos. También tenemos la planificación de los cuidados. En este caso, pues establecemos objetivos que hay que alcanzar tan largo. La planificación lo hace el médico, es establecer acuerdos con la familia o también establecer recursos comunitarios, ya sea con los vecinos o los grupos de autoayuda o sus amigos. Los cuidados directos, pues aquí podemos planificarnos en caso de que le cuide un enfermero o algún grupo familiar que esté cuidando. Dale nuestras especificaciones dirigidas a este grupo. Y los cuidados indirectos, pues aquellos que repercuten en la calidad de vida de las personas atendidas en el domicilio. La evaluación de la visita, pues bueno, esto nos menciona que se evaluará en cada visita los resultados alcanzados, es decir, cómo va el progreso de nuestro paciente, lo cual nos es de gran ayuda para de tal manera nosotros ver si continuamos o modificamos la planificación en los cuidados. Es decir, nos sirve para detectar dificultades o revisar los objetivos y planificar otros nuevos que estén de acuerdo a nuestro paciente. Y en el registro de la visita, pues es importante que se debe hacer en forma consistente, pero relevando lo que se vio, lo que se escuchó, lo que se hizo y lo que se va a hacer en un futuro. También se debe plasmar la fecha de próxima visita y también firmar el responsable visitador familiar, ya sea el médico, la enfermera, el doctor. Entonces, como punto final para terminar, hablamos que la visita familiar es de gran ayuda, no solo para el paciente, sino también para los familiares, porque como están en su casa, se sienten con más seguridad, además se da una atención más específica, más personal y el paciente se le está tomando una importancia. Entonces, no solo es el momento de acudir, debemos acudir con todos los materiales, tener una planificación, captar las enfermedades, o bueno, capturar los momentos con fotos y siempre velar por el beneficio de nuestro paciente. Muy bien, Abigail, he abordado muy bien el tema ahí, de una forma concreta. Una preguntita, ¿cómo están haciendo ustedes las visitas domiciliarias? Ya, Doc, las visitas domiciliarias, por ejemplo, nosotros tenemos un horario establecido ahí, que está pegado, entonces nosotros llegamos y vemos. Entonces, si nos toca extramural, salimos. Dependiendo, en este momento hay dos casos de tuberculosis, que estamos yéndoles a dar la medicación personalmente, las cuatro pastillitas, entonces vamos con, en mi caso vamos una interna y el médico, cualquiera de los médicos que también estén de turno, incluso nos hemos ido con odontólogos, médicos, cualquier representante de salud. Bueno, en este caso de la tuberculosis, sí son médicos. Vamos a las casas de los pacientes, les entregamos la medicación, les hacemos el examen físico, preguntamos alguna novedad, alguna inquietud, respondemos, capturamos el momento con fotos, y de alguna novedad nos despedimos y lo registramos todo, avisamos cuando vamos a volver y eso. Ya, muy bien. ¿No hacen una programación, una planificación? Sí, todos los pacientes tienen una planificación, que se les avisa, por ejemplo, qué día se va a ir y qué hora, por lo general siempre es en la mañana, entonces ellos ya saben, a nueve, diez de la mañana. Ya, claro, justamente, les quería hablar que hay etapas en una visita domiciliaria, y dentro de estas, pues son la programación, la planificación, la ejecución, la evaluación y el registro, ¿no es cierto?, que todos deben llevar un registro. Entonces, en la programación, pues se deben definir los grupos y el número de visitas, desde el proceso de salud y enfermedad, se debe elegir de forma estratégica el momento más adecuado para efectuar esta actividad, de modo de mantener, reforzar la relación de continuidad en forma más eficientemente, posible. La planificación, en cambio, se debe tener muy claro el motivo de la visita, darse el tiempo necesario para recolectar todos los antecedentes. Por lo general, la población está identificada, de modo que se debe organizar esa información, fijar los objetivos y diseñar una pauta de observación. Se debe obtener el consentimiento de la familia, tomar todas las medidas de confidencialidad y precisar día, fecha y hora. En la ejecución, pues la visita es una entrevista, por lo tanto, tiene las mismas fases que todas las entrevistas. Se utiliza, como ya dijimos anteriormente, la semiología ampliada, para observar los dos tipos de elementos, los estructurales y los relacionales. En este sentido, el caso índice es un ser humano que tiene una dimensión biopsicosocial y espiritual que está inmerso en una familia a la que a su vez está dentro del hogar. En la evaluación y registro, la evaluación de la visita comienza cuando el equipo de salud se retira en el hogar y se comenta la visita y se espera que esta actúe como un catalizador de procesos, pero también se puede producir daño y el equipo de salud deberá reunir para analizar los datos obtenidos y extraer las conclusiones. Con todo esto se deberá elaborar una hipótesis acerca de los problemas y sus posibles soluciones. Hipótesis que se deberá confrontar con los demás integrantes del equipo y posteriormente con la familia en un nuevo encuentro. Es importante considerarlas como hipótesis y no como diagnósticos. Todo esto se deberá registrar en los elementos disponibles para este fin. La etapa de registro asegura la continuidad y el contacto del próximo encuentro. Proporciona una relación permanente y documentada de la acción realizada del equipo de salud y permite programar la investigación y acciones futuras. Entonces, con todo esto, pues, se da por terminada la visita domiciliaria y queda con todas las etapas realizadas. ¿Alguna pregunta? Si no, ahí quedaríamos. Entonces, mañana terminamos con... ...con Daniel. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ver.